Hey mi gente que es ahí después sean bienvenidos al medio para el canal en el vídeo del día de hoy vamos para la curva del pueblito paisa es la mejor, vamos con toda la morada remueve de los madrugados eso un piquecito fe esto es pero le den un like a ese video que va a estar muy mero, la buena muchachos, todas fuertas llegamos al cañón y el chicha el parcero a escogiendo calquita va a que vamos ¿Qué es el arte de la partida? La cadena. Al tercero. Es que llegando con los técnicos ya trabajándole. La. La. ¿Qué es el arte de la partida? La. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 1 ¡Cuidado! ¡Hay! ¡Habamos de hecho, Jerry! ¡Duro! ¡Ay, Dios mío! ¡Tama lindo! ¡Venme, Pablo! ¡Venme! ¡Habamos! ¡Venme! ¡Duro! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Buenas, venas, venas! ¡Duro! ¡Duro! ¡Buena! ¡Buena! ¡Duro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!